Juzgados Penal Unipersonal de la Porta Superior de Justicia de Juánico, a 3 de septiembre del año 2013, siendo horas 3 y 10 de la tarde, está presente el juez del segundo juzgado penal unipersonal, magistrado Johnson Leandro Palostre, y con la finalidad de llevarse adelante la audiencia y el juicio oral en el proceso penal número 004-2013, cuaderno de debate número 23, en el cual es acusado. Juan Ángel Flores Asencio, acusado como autor del delito contra la vida del cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves, en arrabio de Pablo Augusto Perales Castañeda. El ahora acusado de manera golosa y sin mediar ninguna situación de por medio, agredió físicamente al ahora agraviado el señor Pablo Augusto Perales Castañeda, siendo, señor, la circunstancia agravante de esta agresión que el acusado mordió en el pabellón auricular izquierdo al ahora agraviado. Consecuentemente, el señor juez lo ratificamos en la pretensión colectiva solicitada en la etapa intermedia y el señor de que se le imponga la pena privativa de libertad de cuatro años con carácter condicional al ahora acusado Juan Ángel Flores Asencio como autor del delito contra la vida del cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves. Bueno, por el delito que me están acusando, puede ser que tenga razón o no.